Estamos, ya hemos empezado con un poquito más de tiempo que años anteriores a gestar la décima edición del Carrison Rock. ¿Cómo viene este año? ¿Qué habrá? ¿Dónde se hará? Bueno, como siempre, el evento trata de ser lo más regional posible, tratamos de darle espacio a las bandas locales, pero nos encontramos con la pequeña falencia de que muchos chicos están estudiando, están trabajando, así que tenemos que arrancar con otro, tuvimos que arrancar buscando bandas en otro lado, así que por el momento, las bandas confirmadas que tenemos son una de Huidobro, fusionada con gente de Córdoba, tenemos una banda de Córdoba Capital, una banda de Río Cuarto, una banda de Huincarnanco y una banda de San Luis. Bueno, está tomando trascendencia a nivel de una región bastante amplia. Sí, sí, efectivamente, se han comunicado gente de Buenos Aires, me escribieron precisamente ayer, que también estaban interesados en venir, tenemos a través de otro compañero, otro amigo, que también se ha puesto contacto con él, gente del lado de Santa Fe, gente del lado de Mendoza también se han comunicado, pero estábamos ahí viendo el tema de, lo que buscábamos es, principalmente, darle el espacio a las bandas regionales, las que más próximas están a nosotros, y bueno, es por una cuestión de costos, también por una cuestión de espacio y una cuestión de necesidad que tienen las bandas de poder tocar. Así que dijimos que como ya la grilla estaba cerrada, obviamente los vamos a tener en cuenta para el próximo encuentro, que si seguimos con la misma temática que mantenemos hasta hoy, será siempre en vacaciones. Estamos pactando este Carrison Rock 10 para las vacaciones de invierno, que ya está casi todo cocinadito, y pactaremos el próximo Carrison, si se hace, las vacaciones de verano. ¿Por qué si se hace? Eh, qué pregunta, ¿no? La realidad es que todo está muy complicado, es una cuestión de costos, si bien el Carrison no tiene fines de lucro, lo hace más difícil todavía, no salimos a buscar sponsor, contamos siempre, gracias a Dios, con el respaldo de la municipalidad, y la gente que nos apoya, que nos acompaña, con su entrada que es totalmente accesible, con la cantina, y bueno, tratamos siempre de solventarnos bajo esa modalidad, los fines de que pueda ser accesible, pero a su vez se pueda seguir haciendo, así que la colaboración de las bandas también es fundamental, la repercusión en los medios, también la difusión que nos dan constantemente, en el caso tuyo por el canal, Mario, siempre han estado al lado nuestro, las distintas radios siempre nos han dado una mano, siempre han estado al lado nuestro también, así que totalmente agradecidos con ello, pero siempre el costo económico, el valor económico es algo que siempre te va limitando a la hora de generar nuevas cosas, pero bueno, tenemos que ver, vamos a ver cómo va a terminar esta décima edición, y veremos qué pasa, si hay una onceava, décimo primera, número once, o qué haremos, si surgirá algo nuevo o no. ¿Lugar y fecha de la décima? Bueno, la décima fecha, les dije que no, no era muy, no estaba en mis planes dar a conocer fecha, porque la idea es que la gente también nos, nos dé un poco de, nos puedan seguir a través de las redes sociales, así que vamos a tratar de ir tirando suspenso, ¿Después del nueve? Es después del nueve de julio, ya tenemos ahí, lugar, el lugar es un lugar bien céntrico, bien, bien Villa Huidobro, bien, hay un lugar muy característico de Huidobro, algo que nos representa yo creo que mucho, es la avenida, la avenida Manuel Espinosa, ¿Es vieja? Es vieja, sí, es vieja, la avenida es vieja, es vieja, es vieja, sí, la estación de trenes queda a mano, por si alguno quiere venir en tren también, así que ya vamos a ir viendo qué lugar encontramos por ahí cerca para que podamos festejar este Carrison Rock número 10.